...y esta tarde haciendo gozar, haciendo deleitar, haciendo bailar a todo este público maravilloso. Señoras y señores, antes... ...como techo, a todas las parejas, a todos los enamorados, que es todo, con toda la alegría, una alegría muy inmensa. Va Pedrito, Pedrito, con alegría, se cae el escenario. Salva siete, a todas las e своgrías. Olélo, se va. Olélo y nos va. ...y estátoko. Olélo. Olélo. Quería saber que al amarte yo te perdía Quería saber que tu mamá ya no era mío Estando acá me pedí el que me decías Que ya no soy niña, no acabo con sentimientos Como has hecho para amarte así Como has hecho que me quieras ir Como has hecho que me mataste amor Como has hecho, como has hecho Quería saber que al amarte yo te perdía No sé preguntarte qué haces en mi vida Lo, 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 lo ¡Vamos! ¡Vamos! Saber que era un hombre yo que perdía y saber que tu mundo ya no era mío ya está en la escala que el día que me decías yo no soy niño, no puedo con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo hiciste una paz de amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? En su bebé te atiene a mi sentimiento, no sé preguntar de cosas que en mí. ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Amcas una vez más